Check, 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 check. Saludos, saludos con ustedes Mega P, a.k.a. The Connection. Welcome to Esto Es Plena. Estamos aquí en Esto Es Plena, seguimos con lo que son las video reacciones. En esta ocasión vamos a hacer una reacción de una canción de Rochi RD, la canción se llama Mami, Tú Habla Mucho. Quiero mandarle un saludo cordial a Nancy Martínez, también a nuestro amigo Migue Sofoque y a toda mi gente de la República Mágica. Bendiciones, espero que estén teniendo una excelente semana. Estamos haciendo algunas reacciones a canciones de Rochi últimamente, llegándole un poco más al contenido y material que encontramos en el canal y algunas de las recomendaciones que ustedes nos han dado aquí, así que se les agradece mucho por eso. Un saludo muy especial también a todos nuestros contribuyentes. Esta semana uno muy especial a Waldi Ortega, bienvenido y se te agradece por tu apoyo. Ya saben que aquí abajito dejamos siempre el Instagram de Esto Es Plena para que nos sigan allá. En la descripción del video les dejamos como siempre el enlace al canal donde se posteó para los que no lo conocen. Pueden pasar por allá y ver el contenido. Igualmente van a encontrar el email de contacto para cualquier propuesta de negocio. Estamos acá en la orden y les dejamos la cuenta de Paypal. Si ven lo que hacemos, les gusta y agrada y quieren cooperar y asistirnos a crear más y mejor contenido, se les agradece cualquier contribución. Estamos un poquito apretados de tiempo, así que vamos para encima, loco. Bomba. Aquí está saliendo Kirikuru. No sé si soy yo, ¿verdad? Ojo, la métrica de este coro, de esta canción es un poco parecida a la de Kirikuru de, como se llama, Amaneci Chuki. Dígame si me equivoco, loco. Vamos a mandarlo para atrás. Un poquitito y vamos a agarrar ese coro desde arriba, loco. Ojo, como que dice, guau, guau, guau. Mami, tú hablas mucho, no te vuelvo a matar. Amaneci Chuki. A veces que te daba de una vez te ponía a hablar. Así. Dígame que no, loco. Tiene la misma métrica, es parecida. Que no me escriba que tú me quieres robar. Mejor borrar con eso, tú no me vuelves a ver, mami. Y tú hablas mucho, no te vuelvo a matar. A veces que te daba de una vez te ponía a hablar. Así que no me escriba que tú me quieres robar. Mejor borrar con eso, tú no me vuelves a ver, mami. Tú hablas demasiado, en realidad tú me desencantaste. Fue una nota, está contigo igual que yo, lo disfrutaste. Tú eres paloma, tú misma te chivateaste. Tú misma amiga fue que Díaz Lucas te desbocaste. Hiciste el cuento entero. Normalmente son los manes que se desbocan. Ahora en esta se la está volteando a la guía. La guía es la que anda de boca. Cuando saliste, entraste, llorando en sonido. Mi misión contigo era chocarte. Deja que me detone. Disfrutame el momento, me sorprende. Será la misión choque loco, colisión y fuga. Según tú, era una tumba de cemento. Me gusta pila, pero no ando en sentimiento. Yo te doy tu tanda. Y si se ve clean, se lo echo adentro. ¿Cómo aceptar? Ya la vi. Si se ve clean, se lo echo adentro. No, manito, déjense de eso. Manito, déjense de eso. No hagan esa vaina. Tómalo como tú quieras. Díqueteme, fiel, gotiche. Yo no te vuelvo a matar. A veces que te daba, de una vez te ponía a hablar. Así que no me escribas que tú me quieres robar. Mejor borra con eso, tú no me vuelves a ver más. Mami, tú hablas mucho, no te vuelvo a matar. A veces que te daba, de una vez te ponía a hablar. Así que no me escribas que tú me quieres robar. Mejor borra con eso. Tiene el mismo soncito y el coro de Amanecir Chucky. Tú sabes, te lleva más o menos por ese mismo feeling, ese mismo flow que cuando estás escuchando esa otra canción. Pero que te puedo decir, manito, si ya se devocó, no se puede hacer más nada. Chau, ahora esa vainacita rara, loco. Vea, honguito, ahí metí otra vez en ese sistema, manito. ¿Quién sabe qué carajo de verdad ha pasado entre todo esto? Pero una vaina así yo te voy a decir. Una persona que se maneja así como ese pelado loco, yo no sé si yo le tendría confianza de tenerlo alrededor, compa. Cuando tú te encuentras gente que hace lo que sea por dinero, hace lo que sea por sonido, tienes que tener mucho cuidado. Tú no puedes confiar en gente así. En algún momento te la hacen a ti, así que vivo nada más. No me pasas, te aviso, pero ahora tú estás caliente. No hay necesidad que todo tú se lo diga a la gente. No somos locos, no puedo dejar de mi vida. Hay que saber mantener el secreto, mami. Dime tú quién ande en esa. Tú eres mía, yo te llevo, pero guarda tu distancia. Pero, manito, ya le diste. Si se desbocó, se desbocó, pero ya le diste. Entonces, ¿qué más se puede hacer? Seguirle dando. A menos de que tú te dejan o que te estén haciendo vainas que tú no crees que la gente sepa. Si también andas en trampa, bueno, ya así no sirve. Tú me entiendes. Ya le así son para manes solteros, loco. Porque manes que tengan su muerte, tengan su vial o una vainita por ahí, ya ahí, esas sí te echan al agua. A veces que te daba, de una vez te ponía a hablar. Así que no me escribas que tú me quieres robar. Mejor borra con eso, tú no me vuelves a ver más. A mí tú hablas mucho, no te vuelvo a matar. A veces que te daba, de una vez te ponía a hablar. Así que no me escribas que tú me quieres robar. Mejor borra con eso, tú no me vuelves a ver más. Bueno, 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 vamos a dejar eso hasta aquí, loco. Hasta aquí llegamos, vamos a hablar de esto rapidito. Bueno, bueno, eso fue Rochi RD con Kirikuru. Mami, tú hablas mucho. Te voy a decir que esa métrica es muy parecida a la de Amanesichuki, la del coro. El flow es prácticamente el mismo. La entonación, cómo van las barras. Es casi lo mismo, tú me entiendes, nada más el cambio de palabra. Según lo que puedo ver, Kirikuru está pegadito, está sonado, está en tendencia. Y eso está bien, pero si no tiene mucho más que ofrecer en cuanto a métrica, barra y eso. Tú me entiendes, esto puede ser una brisa pasajera. Así que realmente pienso que aquí es donde tú ves el equipo de trabajo. Tiene que ponerse también a ver qué es lo que va a seguir para este lapé. Porque veo que no hay mucha versatilidad en el estilo. Entonces tienen que ver muy bien cómo trabajan con él, para poderlo afinar un poco. Y poder desarrollarle un estilo donde se pueda ir un poco más versátil en la manera de fluir. Es lo único que digo, porque daría lástima ver que le pasara eso, que sea como una estrella fugaz. Subió y por ahí mismo bajó, tú sabes cómo. Entonces lo ideal aquí sería aprovechar este momento. Y esperemos que siga echando para adelante. Bastante buena la canción, muy bueno el tema. Igual se identifica con situaciones, vainas que pasan en el barrio, vainas que pasan en el sistema. Y sabemos que a cualquiera nos ha pasado eso, que nos hemos encontrado una guía de boca. Yo sé que las guías le se han encontrado un montón de manes de boca, eso siempre pasa. Pero tú sabes, uno no está acostumbrado a encontrar guías así. Así que las guías le tienen que aprender un poquito de eso también. Y saber mantener un poquito de discreción. Así que mi gente, yo no sé si ustedes vieron algo que yo no vi. Y si saben algo que yo no sé o escucharon algo que yo no escuché. Coméntenlo aquí abajito, den like, compartan. Y ya saben que si andan por la calle, por favor, cuídense, cuídense, cuídense. Que se les quiere de gratis, loco. Bless.